¿Qué es lo que se niega a negociar? Las reglas las pongo yo y usted no tiene nada que decir sobre las reglas de este diálogo y de este partido. Y además el presidente lo ha dejado ya muy claro. Yo no quiero, como presidente del gobierno y presidente del Partido Popular, yo no quiero. Pero además no puedo. Pero es que no puedo negociar con usted sobre esto. Es que la ley me lo impide. Pero fíjate. Entonces, ¿qué diálogo puede haber sobre eso? Fíjate, Víctor, aquí hay mención en la carta magia.